Don Mario Suárez con el tema más representativo de este género, Campesina. Campesina, campesina, salía en la madrugada y se oye el bramar de las vacas en medio de la amaca. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina, que viene la luz del día. La cantó la guacharaca a las orillas del río. Y Aguaya pidió al Carragüen que se muera de frío. Levántate, campesina. Campesina, campesina. Oye sonar la guarura que viene por la espesura cruzando montes y finos. Ya se le escucha el tañío que anuncia la mañanita. Levántate, campesina. Anda a pasear la sabana. Que ya llegó la mañana, su fragante frascura. Y adorna con tu hermosura la tierra venezolana. Levántate, campesina. Mario Suárez y campesina.